Comprendo que tu amor me echó al olvido Porque otro me robó tu corazón Sin embargo estoy agradecido De aquel tiempo de amores que pasó No importa que me mate la tristeza Y que todo entre los dos esté deshecho Tú me diste la ilusión y tu belleza Y no debo maldecirte por despecho Y no debo maldecirte por despecho Sin odio ni rencor Seré en tu vida La sombra de un amor indiferente Porque nunca el corazón olvida Que fuiste la esperanza de mi suerte No importa que me mate la tristeza Y que todo entre los dos esté deshecho Tú me diste la ilusión y tu belleza Y no debo maldecirte por despecho Y no debo maldecirte por despecho